Con la vista puesta en las carreteras de la provincia de Soria, de momento, insisto, repito, lo voy a decir, varias veces a lo largo de la mañana, tengo por aquí delante de mí abierta la página de la DGT de la Dirección General de Tráfico, cualquier problema o incidencia que hubiera o que haya a lo largo de todo el día, pues os lo iremos contando. Precaución, si vais a salir con el coche, mirad siempre, como digo, la página de la DGT, estar atentos también a la radio y a todas las informaciones que se vayan produciendo. Si tenéis que salir, bueno, pues tanto hoy como el fin de semana, que va a hacer frío, que podemos encontrar las placas de hielo, a pesar de toda la sal que ya se está esparciendo, como os contaba yo ahora, que veíamos incluso también a operarios del Ayuntamiento de Soria, aquí en el exterior de nuestros estudios, esparciendo esa sal, bueno, pues si tenéis que salir con el coche. Consejitos que debemos de saber, nos vamos hasta Autoscuela Ensenia, de normal, nos vamos los jueves, porque José Antonio Benito nos da esos consejos, lo que pasa es que ayer dijimos, venga, pues lo posponemos a mañana. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal hemos amanecido? Pues bien. Bueno. Y entusiasmado por la nieve, porque a ver, claro, la nieve a mí me gusta. A mí también. Tiene muy peligrosa, porque tiene sus peligrosos, cuando tienes que conducir, seguro que no está oyendo a alguien que va a conducir, y dices, joder, estos tíos que graciosos. Vamos otros. No, pero es verdad que hay que tener su cuidado, pero bueno, mola ver que solía la nevada y los montes todos tan blanquitos. Efectivamente, dicen que es un estado de ánimo, o sea, que porque nos cambia un poquito el chip de ver todo, la rutina todos los días igual, a verlo luego con nieve, pues por eso dicen que la nieve también es un estado de ánimo, los más románticos. Sí, 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 pues bújotelo ahí, incluso por ahí alguna imagen de eso. En cualquier caso, que lo que decimos, que la nieve a mí también me gusta mucho, además es que, jolín, pues es divertida. Lo que pasa que, lógicamente, pues para los que tengan que ponerse en carretera, como muy bien decías tú, pues puede llegar a ser peligrosa. De momento, la Dirección General de Tráfico no establece ninguna alerta ni ningún aviso en las carreteras de Soria, pero, claro, esto que se puede complicar de un momento a otro y, sobre todo, tenemos que estar prevenidos para ello. Algún día lo hemos ido contando, hoy especialmente, pues igual toca ponerlo un poquito en práctica, ¿verdad, José? Esos consejos, porque lo primero de todo, lo que tenemos que decir es que, lógicamente, con la nieve, con el hielo, las condiciones cambian por completo. Sí, señor. Una de las que más cambia es la adherencia, como es lógico, por el tipo de sustancia que hay en la carretera, que hace más deslizante el agarre del neumático con el pavimento, hasta tal punto que nuestra distancia de frenado se multiplica hasta por 10, ¿vale? Si en una situación normal, a una velocidad de 30, 40 kilómetros hora en día urbana, necesitamos 20 metros para frenar, ahora con nieve o con nieve, estos 20 metros se convierten en 200 metros. Por eso, si te das cuenta, en ciudad, cuando hay nieve o cuando hay hielo, se producen muchos alcances en número, se multiplica, no sé por cuánto, tendremos cada uno de los talleres, no sé por cuánto se multiplica, pero crece muchísimo el número de colisiones, de impactos, pero la gravedad es muy baja. Apenas es un toque, apenas es una bolladura. ¿Pero por qué? ¿Por qué se lleva tantísimo el número de impactos? Porque no estamos acostumbrados a calcular esos 200 metros, sino como por nuestra experiencia, nos hace empezar a frenar cuando frenamos normalmente. Pensando que nuestro vehículo se va a detener en la misma distancia que lo haría de normal. Pero no, en ese momento tu cerebro cuando reacciona ya es demasiado tarde, porque tu vehículo va a necesitar 10 veces más de espacio para poderse detener en condiciones de seguridad. ¿Aquí qué es lo que tenemos que tener? Lógicamente, eso muy presente, saber que deberíamos empezar a frenar antes. ¿Frenado normal o hay que ir dándole toquecitos al freno? ¿O cómo podemos hacerlo? ¿Con los toquitos al freno si hay más hielo? No lo sé, yo hablo de rumología, no. De esto que oyes en la calle. Vale, mira, para circular por bio urbana lo primero que deberíamos hacer es aumentar muchísimo más nuestra distancia de seguridad. Dejar mayor separación con respecto a los vehículos que circulan delante de nosotros. ¿Y cómo pisamos el pedal del freno? Todos los movimientos que hagamos con nieve o con hielo tienen que ser progresivos y muy suaves. Por lo tanto, nosotros empezaríamos a frenar mucho antes y pisamos el pedal de forma muy suave, muy progresiva, para que las ruedas no se bloqueen. Así que es verdad que hoy en día la mayoría de los vehículos que debemos circular o que circulan por la carretera o por la vía urbana llevan ABS. A veces, recuerdo que es un antibloqueo. Lo que hace es un sistema electrónico que lo que hace es cuando detecta que las ruedas se quedan bloqueadas por la pérdida de adherencia, a veces lo que hace es las ruedas poner en movimiento. Por lo tanto, es más difícil que se bloquee hoy en día un neumático con un vehículo que lleve ABS. Pero la frenada tiene que seguir siendo progresiva y visual. Mira, no sabía para qué era lo del ABS, pero no sabía cómo funcionaba. O sea, que una cosita ya que he aprendido. Lo que hace es solucionar o intentar solucionar el error que ha tenido el conductor a la hora de bloquear los frenos. A ver, esto es muy sencillo. Hasta el mejor conductor le pasa. En una situación comprometida, en una situación de riesgo, lo que hacemos es que el conductor lo que hace es que se ajusta. Entonces, inmediatamente lo que va a provocar es un resultado fuerte al pedal del freno normal. Eso es innato para intentar inmovilizar el vehículo. Lo que pasa es que hoy en día, con los sistemas de ayuda a la frenada, la presión que se puede ejercer sobre los neumáticos es muy elevada. En cuanto a esa presión de los trenos sobre los neumáticos es mayor a la adherencia que tiene el neumático, la goma del neumático que tiene con respecto al suelo, ese neumático deja de tener agarre y patina. En el momento que eso sucede, el ABS dice, bueno, ¿cómo es posible que circulemos a 20 o 30 kilómetros por hora y las ruedas no den vueltas? Es imposible. A uno cuadra, ese acentralito inmediatamente reacciona y lo que hace es libera la presión que el conductor está ejerciendo sobre el pedal del freno para que las ruedas vuelvan a girar y a mantener la detención. Sí, mira, tiene todo el sentido, qué bueno. No sabía que funcionaba así, pues por un sistema, la verdad. Ahora, sabiendo todo esto, que yo creo que es uno de los primeros consejos de los básicos, no el único, lógicamente. Nos puede pasar, José, por ejemplo, hoy salimos de aquí, pues nada, tranquilamente, hay un poquito de nieve o lo que sea, nos tenemos que acercar hasta Piqueras. Piqueras bien, pasamos y he visto, por ejemplo, ahora que hay un nivel verde, justo nada más pasar Piqueras ya, en la provincia de La Rioja, nos empezamos a encontrar con nieve en la carretera. ¿Qué hacemos? Lo primero, mantener la calma, ¿no? Me imagino. Lo segundo, no sé qué te saldrá por instintos, intentar parar tal, lo de intentar parar... Reducir la velocidad. Eso. Y adaptar la velocidad a las condiciones de atendida que nos podamos encontrar. Cuanto más nieve, más despacio. Vale, perfecto. Porque, claro, digo yo, si empieza a nevar así muchísimo, que dices, me paro, me paro, me paro, ojo, porque eso también puede ser peligroso. Sí, claro, eso lo comentamos ya cuando estuvimos viendo, cuando nos podemos enfrentar a una lluvia muy intensa, que sí que igual nuestro cerebro, nuestras ganas de detenernos porque no vemos, pero claro, si nosotros no vemos, el directo por detrás tampoco va a ver, y si nos detenemos somos un obstáculo, un riesgo para los que puedan venir por detrás y nos puedan llevar por delante, así que, si decidimos parar, deberíamos buscar un lugar fuera de la parte transitable de la calzada y del artén, para no ser obstáculos los que puedan circular por detrás. Claro. Hoy, bueno, se espera nieve. Mañana lo que se esperan son fuertes heladas. Claro, el hielo, y alguna vez también lo hemos comentado todos los jueves cuando hablamos y cuando damos esos consejos, el hielo es muy peligroso también, muchas veces, pues porque casi, casi ni lo ves ni te das cuenta. Sí que hay que estar muy pendientes, pues eso, precisamente de que si las temperaturas son bajas, sepamos que puede haber esas placas de hielo. Lo mismo, otro de los peligrosos... Sí, ¿no? Otro de los peligrosos es más peligroso el hielo que la nieve, porque la nieve se ve. Claro. Y el hielo, como tú bien has dicho, no se ve. Entonces, como no vayamos muy atentos y tengamos una gran experiencia en la conducción y empecemos a detectar situaciones de riesgo en las que probablemente pueda aparecer el hielo y ya vayamos preparados, en contraste con una placa de hielo, de repente, pues es muy peligroso. Por ejemplo, ¿qué situaciones o qué podemos detectar en la carretera para prever que hay hielo? Pues, por ejemplo, cuando empiezan a brillar el pavimento. Esos puntitos de brillo suelen ser escamas de hielo que hay ya en la carretera. En zonas sombrías, llegamos a un lugar en el que previsiblemente no le ha dado el sol porque hay un talud, porque hay árboles en los alrededores, por la orientación que tiene esa carretera. Es una situación también donde podemos encontrar una placa de hielo. Por ejemplo, en las proximidades a los puentes, a sitios donde hay agua en los alrededores, por la humedad que pueda tomar la calzada, también puede quedarse helada. Entonces, aunque no lo veamos, aunque previsiblemente, aparentemente, la calzada esté bien, en esas situaciones de lugares en las proximidades de agua, en lugares donde no le vaya a dar el sol, o cuando percibamos un cierto brillo en el pavimento, ¿vale? Ojo y muchísima atención porque posiblemente podamos encontrar placas de hielo. Que son un peligro. Yo también opino, como tú, además, que es más peligroso el hielo que la nieve. Muchísimo más. Sí, sí, sí. Un más peligroso el hielo que la nieve. En cuanto a la tele que estamos hablando. Efectivamente. Si nos encontramos con una quita nieve, es que también puede pasar que estos días, lógicamente, pues están trabajando, están echando sal o incluso están retirando la nieve. ¿Dudas que me pueden surgir? Una, podemos adelantar. Dos, debemos adelantar. Tres, lógicamente, deberemos de mantener una distancia de seguridad. Si vamos detrás, ¿no? Pues que sea la normal, por lo menos, como con cualquier otro vehículo, ¿no? Eso es. Poder adelantar, hombre, poder adelantar si no hay ninguna limitación, ninguna señal que te pruebas, podría adelantar. Pero cuanto más seguro vamos a ir detrás de una quita nieve, que va a ir limpiando la cartera por la parte delante y va echando, pues, o sal o bien agua, sal, para que no se llegue y se quede mal limpiando la cartera. En estas situaciones no hay que tener prisa. Por lo tanto, mi consejo es que nos mantengamos detrás de la quita nieve es una separación de seguridad suficiente. Primero, para que, si pasa algo, podamos reaccionar en condiciones de seguridad y no colisionar con ellos. Y luego, si va proyectando la sal o va proyectando el agua sal para que eso no incida en nuestro vehículo, ¿vale? Porque si va a ir proyectando, vamos a dejar esa separación para que se deposite el producto sobre la calzada y no nos dé a nosotros, porque si no, vamos a llegar a casa con el coche blanco de sal y la sal para la carrocilla no es nada buena. No, la verdad es que no es nada... Efectivamente. Luego deberíamos de limpiarla bien. O sea, que un manguerazo o lo que sea, pero dejarla todo bien limpito. Todo esto que os estamos contando, pues, básicamente, tiene un objetivo. El objetivo, lógicamente, yo creo que es claro, ¿no? Ir con la mayor seguridad posible para nosotros, para la gente que va con nosotros en el vehículo y para el resto también. de vehículos que están circulando por la carretera y no sufrir ningún accidente. Me lo contabas esta misma semana cuando hablábamos ahí por WhatsApp. En 2022, cada semana, cada semana, repito, cada semana, dos sorianos solicitaron una baja laboral por accidente de tráfico. El dato a mí me parecía tremendo. Digo, madre mía, o sea, en solo una década, las bajas laborales por accidente de tráfico suben un 96% en Soria, José. Sí, 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 sí. Es un estudio que hemos realizado porque empezamos a detectar que cada vez había más bajas laborales debido a los accidentes de tráfico. Y, claro, al final de nuestra materia, en nuestro sector, empezamos a preocuparnos de por qué estaba sucediendo esto. Bueno, los datos que tú les has dicho son datos que llaman la atención en cuanto a números, ¿vale? Los números, pues, son fríos, pero son reales y es lo que está pasando hoy en día. Incluso, pues, hemos detectado las horas a las que más accidentes se producen y coinciden con las entradas y salidas a los puestos de trabajo, de 7 a 9 de la mañana, de 3 a 4 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde. Si te das cuenta, son horas a las que entramos o salimos de trabajar, ¿vale? Y, afortunadamente, desde el punto de vista de las lesiones que provocan estos accidentes laborales, vamos a llamarles laborales, porque si se producen durante la jornada laboral, o ni tiene cuando vamos o cuando regresamos de nuestro lugar de trabajo… Son laborales. Los accidentes laborales, claro. Entonces, afortunadamente, el 98 son levees. Son, pues, pequeños impactos, pequeñas lesiones que se producen en una colisión de una preferencia, de un cambio de carril, de una salida, de un frenazo brusco, ¿vale? Que no dejan de ser más, pues, que pequeñas molestias que se generan debido al accidente. Luego ya tenemos un 44% que son esguinces cervicales, que ya es una colisión de una magnitud un poco mayor. Bueno, ya tenemos molestias en el cuello, es una zona de las más sensibles después de un accidente, si te das cuenta, una de las primeras medidas de prevención que se pone un accidente a dos y collarín, cuando el pastor tiene una media, uno y medio impacto, o sea, no, no, no una colisión muy sutil, sino ya un impacto un poco más severo. ¿Por eso? Porque el cuello, los músculos del cuello no están preparados para sujetar el peso que tiene nuestra cabeza en caso de una deceleración brusca provocada por una accidente. Y el latigazo, ¿no?, que se dice popularmente, que te da ahí en el cuello. Eso es. Eso es, el latigazo cervical, muy bien. Y luego, ya el 27% ya son más de heridas, lesiones, pues alguna fractura de herida al actiente, y el 8% ya son más graves. Pero, como tú bien decías al principio de los datos que has dado, el incremento ha sido exponencial en la última década. ¿Por qué? Pues, si te parece, podemos dar como cuatro puntos o cuatro situaciones de riesgo que hemos detectado que tienen en común estos accidentes laborales que hemos comentado, ¿vale? Perfecto. Uno de ellos, por ejemplo, es la distracción. Si el puesto de trabajo es un comercial y ese comercial está utilizando el móvil para hablar con sus clientes, nos hemos dado cuenta que ese uso del móvil mientras que se conduce, aunque llevemos manos libres, ¿vale? Hay que recordar que el uso del teléfono durante la conducción, aunque se lleve manos libres, no es el centro de distracción, ¿vale? Lo único que sí que tenemos las dos manos en el volante porque no tenemos que sujetar el móvil, pero nuestra cabeza está también pendiente o parte, está pendiente de la conversación a la que estamos manteniendo. Por lo tanto, hay que recordar que no porque usemos manos libres estamos exentos de una distracción durante la conducción, ¿vale? Por lo tanto, esa distracción, debido al uso del teléfono móvil, llamadas que entran de clientes, llamadas que tenemos que hacer de un cliente, generan la mayoría de las distracciones que encadenan o que luego al final derivan en un accidente. La fatiga, aquellas personas que tienen que recorrer largos trayectos para hacer una descarga, para hacer una descarga, para visitar a un cliente o porque su lugar de trabajo está en un lugar retirado, esa fatiga en la conducción, porque estamos expuestos a la conducción durante itineros bastante largos, también favorece el número de accidentes. Si después de una jornada laboral tienes que hacerte varios kilómetros, varios cientos de kilómetros para llegar a tu lugar de destino, a tu casa, o porque tu lugar de descarga o de trabajo está a varios cientos de kilómetros, esa conducción provocó una fatiga y esa fatiga deriva en accidentes. El estrés, es algo tan rutinario y tan normal como que, oiga que no llego a la reunión, que me he encontrado que está más lejos de lo que yo creía, o que me he encontrado una situación del tráfico que no me deja ese estrés, de no llegar a tiempo, de no cerrar el contrato con el cliente, este me cago en la leche, qué manada suerte he tenido, o tengo que hablar con este y no me haya cogido el teléfono, o mi jefe me ha hecho una bronca porque no he cumplido con lo que tenía que hacer o no he cerrado la operación esta. Eso al final genera ese estrés, que te genera esa labor en el trabajo, te la llevas a la conducción y el estrés en el puesto de conducción no es nada bueno, lo que te va a hacer tomar decisiones incorrectas y muchas de ellas pueden provocar situaciones de riesgo. Y ya por último la agresividad, a quien no le ha pasado eso, el no llegar a un lugar a una hora adecuada que tenías cálculo de llegar porque hay un atasco, porque el semáforo, porque el peatón, porque te has encontrado un vehículo que te reventiza mucha circulación, y has arriesgado más de lo que tenías que haber arriesgado para intentar ganar esos segundos al crono. Un adelantamiento muy justo, un semáforo en amarillo fijo ahí un poco justito, un stopper en el límite, bueno, pues esa situación de estrés deriva o puede derivar en la agresividad en la conducción y hace que tomes decisiones que no sean las adecuadas. Total, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo creo que hemos estado escuchándote y nos podemos ver reflejados en alguno de esos momentos, que a veces, bueno, pues como vamos muy con el piloto automático puesto todo el día, yo creo, entre el trabajo, etcétera, etcétera, pues cogemos el coche, casi ponemos también el piloto automático y no nos damos cuenta de que ahí hay que estar con absolutamente todos los sentidos puestos encima de la carretera para que estos datos no aumenten. Lo decía al principio, en 2022, cada semana, dos sorianos solicitaron una baja laboral por accidente de tráfico. Además, algo que yo creo que también nos trasladabais, José, y que es muy importante, esa solicitud a las empresas para que implementen cursos de riesgos laborales enfocados a la seguridad vial y a la conducción, que al final va a servir precisamente para eso, para bajar esos números, para reducir los accidentes laborales en coche. Fíjate, un dato relevante. Solamente el 8% de las empresas multinacionales, empresas grandes, hacen algo sobre formación en seguridad vial para evitar estos, o intentar reducir los accidentes laborales debido a los accidentes de seguridad vial, por ejemplo, en trayectos un itineré. Pero es que, si reducimos el tamaño de la empresa, en empresas medianas, pequeñas, solamente el 2% a nivel nacional, hemos detectado que hacen esas acciones formativas para intentar reducir o paliar los accidentes laborales debido a la seguridad vial. Así que, la conclusión de este informe sería en que ni las empresas ni los trabajadores en España estamos concienciados de los riesgos que suponen para la salud los desplazamientos en el coche durante la jornada laboral o cuando vamos o volvemos a nuestro puesto de trabajo que se denomina el itineré. Y es muy importante, y no nos damos cuenta, como siempre digo, ni nosotros ni, bueno, pues muchas veces las empresas, ahí están los datos, datos que nos contabas. Interesante, ¿eh?, el estudio. Yo creo que, al final, son muchas cosas que si nos paramos a pensar, lógicamente, decimos, pues sí, pues es que es verdad, claro, pero hasta que no te las dicen y con un estudio delante, pues mira, no nos damos cuenta. Como siempre decimos, mucha precaución en la carretera, y, bueno, pues ahí está José Antonio Benito, director de Autoescola en Senial, que, como yo digo, además de ayudarte a sacarte el carnet de conducir a la primera, algo que consiguen, te enseñan a conducir, que es lo más importante de todo. O sea, que vaya bien. Oye, lo de las clases prácticas, si ni va mucho y tal, bueno, ¿qué? Para adelante, claro, si es que hay que aprender también a conducir. Igual, ¿no? Sí, pero nosotros, cuando ya empiezan a cubrir la línea, a cubrir el pavimento, que ya no se ven las líneas y... Uf, es que eso ya es peligroso. ...es más problemática, cortamos las clases. Ahora, por ejemplo, que todavía no ha llegado a cubrir el pavimento, pues sí, 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 incluso además aprovechamos para enseñar o para dar consejos de cómo hay que conducir en este tipo de situaciones, de visibilidad, de adherencia, de iluminación, de limpia para brisas, todo esto que generan propuestos en contra. Entonces aprovechamos y lo llevamos a nuestras clases. Pero, claro, no corriemos más riesgo del estrictamente necesario. Exacto. Muy bien, muy bien, me parece. Pero, mira, estaba yo ahora pensando, lo digo, yo me lo saqué en verano, hace ya un porrón de años, para una de estas de las que dices, me toca el día como hoy, así aprendo a conducir, mira, que bien viene también. O sea, que los que estén hoy haciendo prácticas, les enseña que aprovechen el día, que de estos no lo sé ver mucho. O sea, que vaya bien. Feliz fin de semana y gracias por estar con nosotros. Igual, mientras vosotros, un fin de semana y un abrazo. Chao.